Música Aún me va al corazón a 100 de ver que te aplaude tanta gente y reconoce lo que has hecho y bueno, muy agradecido. Música Sobre todo las gracias al Valencia que ha hecho posible esto, que hace unos años esto, que una chica saliera a un campo de fútbol con tantos aficionados era imposible de imaginárselo. Es un honor la verdad representar al Valencia con nuestra afición y que muchos nervios pero muy contenta de haber conseguido este objetivo. Música Música Yo siempre soy de toda la vida del Valencia y la verdad que Isidem está ya en toda la afición y representar al Valencia pues estoy muy contenta y muy orgullosa. Música Música